Hola, la tensión del gobierno catalán y el español continúa. Esta vez ha sido el polémico borrador de la nueva ley de educación lo que ha llevado las llamas de la crispación. Como veremos, está en la lista de los cinco temas más visitados de la semana, aunque el primer puesto del ranking es para esta nueva aplicación de nombre LINE, que podría arrebatar el protagonismo a whatsapp y a redes sociales como facebook. Esta confesión de Belén Esteban a su regreso al programa Sálvame Deluxe es la segunda noticia más vista, seguida de la respuesta de la consellera de educación Irene Arrigao a la nueva reforma educativa de BERT, mientras que la petición del líder de Unión Democrática a su partido de no dejarse arrastrar más hacia la división de Cataluña y la detención del expresidente de la patronal COE Gerardo Díaz Ferrán ocupan el cuarto y quinto lugar a menudo se celebran certámenes de belleza, pero pocos consiguen tanta expectación como el que ha tenido lugar recientemente en Brasil. Se trata de la segunda edición del Miss Boom Boom. Ahora entenderán el porqué. Es el vídeo más clickeado en la web. Aquí no se junta ni el estilo ni la belleza. Las candidatas se enfrentan a obtener el título al mejor trasero. Y en lugar de enviar la producción a países pobres y hacer millones de unidades, decide producir muy pocas unidades, decide diseñar muchas veces al año. Precisamente este mes se cumplen 35 años y era su presión de la censura cinematográfica. Se creó un siglo trans durante la restauración monárquica de Alfonso XIII. En el momento de llegar a nuestra casa, la Ponsetia, lo primero que hemos de hacer es retirar este envoltorio. El borrador de la ley orgánica de la mejora de la calidad educativa presentado por el ministro Bert no ha gustado en absoluto ni a la comunidad educativa catalana ni a la consellera Irene Arrigao, que creen que es un ataque al sistema de inmersión en lengua catalana. Patricia Plaza, ¿qué opinan los lectores sobre este tema? Hola Raquel. Igual que la comunidad educativa catalana, los usuarios de la vanguarda.com claman contra la ley de educación que prepara Bert y creen que el gobierno de la Generalitat debería negarse a aplicarla. Sin embargo, algunos lectores, como Jorge, creen que la ley se debe acatar aunque sea un esperpento y si no se está de acuerdo, que decida la justicia. En Facebook, las declaraciones de Artur Mas advirtiendo de que el objetivo de déficit amenaza al estado de bienestar han causado una gran polémica. Y en Twitter, a raíz de la denuncia del RAC de la falta de señalización en las carreteras catalanas, os animamos a que nos digáis a través del hashtag LVInfolocal dónde habéis encontrado señales confusas. El usuario David Catalán nos envía esta foto de unos semáforos en Molens de Rey. Los seguidores del Señor de los Anillos seguro que están expectantes por ver El Hobbit, un viaje inesperado. Una película ambientada en la Tierra Media 60 años antes del Señor de los Anillos. En la vanguardia.com te invitamos a participar en un concurso donde puedes ganar 10 packs de regalo exclusivos de la película. Solo tienes que responder a esta pregunta y enviar tu respuesta a participacionarrobalavanguardia.es junto con tus datos personales. Arenas Movedizas es el nuevo disco de estudio de M-Clan. El grupo ha pasado esta semana por el programa Acoustic para interpretar el tema que abre este álbum. Les dejamos con un fragmento de su actuación. Por cierto, pueden conseguir el disco firmado de M-Clan consultando aquí las bases del concurso. Hasta la semana que viene. El verano está ardiendo y la ciudad a mis pies. Las previsiones anuncian que por ahora no va a llover. No va a llover en mis ojos. Tampoco sobre mi corazón. No quiero hablar.